En el país el termómetro alcanzó los 33 grados, pero ya se imagina el calor en el transporte público. A las 11 de la mañana en la Ciudad de México el termómetro llegó a los 32 grados y las personas que trabajan en vía pública comenzaban a resentir el aumento en la temperatura. Policías y agentes de tránsito trataban de disminuir el efecto del calor con agua y bebidas rehidratantes. Demasiado difícil, bastante complicado, si nos afecta por el equipo que traemos, chaleco, arma, no nos permiten quitarnos ni la gorra siquiera. Ya terminé mi agua y es así como nos la vamos llevando en el turno. A la una de la tarde el termómetro marcaba ya más de 33 grados al sol y el trabajo en calle comenzaba a ser más complicado para mensajeros, vendedores y acomodadores de autos. Pues bien difícil porque si te acaloras todo, sudas y sudas y sudas, pero tienes que traer agua porque si no también el sol luego te da insolación, te mareas, hasta te llega a dar sueño en la moto. Vestir traje aumentaba la sensación de temperatura. Es complicado la verdad, no te voy a mentir, pero cuando la chamba te lo requiere hay que cumplir ante todo. A la hora de la comida sufres caminando y todo, pero no pasa nada. Estamos pasando justamente en la época en la que más calor se presenta en la Ciudad de México. Todavía no se superan los registros históricos que tenemos de superiores casi a 34 grados centígrados. A las 3 de la tarde el pavimento de la Ciudad de México literalmente quemaba. La gente se cubría del sol con gorras, sombrillas y cartones a la par de refrescarse con helados y agua. Fuentes públicas sirvieron para refrescarse mientras el termómetro alcanzaba su punto máximo. Y adentro de los microbuses y peceros, el termómetro alcanzó los 41 grados a las 4 de la tarde. Muy cansado. La manga es para que no me queme el sol aquí de ese lado, o se la traigo, ¿no? Y el calor que está haciendo está bien fuerte. Protección Civil recomienda evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación y beber abundantes líquidos para evitar golpes de calor. Elizabeth Mávil, Noticieros, Televisa.